Buenas noches, Bimba, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Yo bien, bastante bien, con ganas de nada, de ver aquí la nueva colección de Stradivarius y los nuevos trend looks de Schwarzkopf. ¿Has podido ver nada todavía? No, la verdad es que no he visto las modelos que estaban aquí tomándose un refrigerio, he visto cómo las peinaban y tal, pero el total look final no lo he visto. ¿Y de lo que has visto qué te parece, qué piensas? Bueno, creo que va a ser un verano bastante fresco, muy floreado y colorido. ¿De colores? El propio del verano, ¿no? ¿Qué colores se lleva en este verano? Naranja, he visto que me encanta el naranja, azul marino, véase con lunarcitos, buenísimo, blancos básicos, muchos básicos blancos, vaqueros cortitos como lavaos y teñidos a dos colores, muy chulos, y luego rojo, que es un clásico también, que no falla, y poco negro, la verdad, no he visto nada negro. ¿Qué proyectos tenemos a la vista? ¿Proyectos? Bueno, sacar adelante el disco del Feo, nos quedan algún que otro bolillo para este verano, estaremos en la Randa del Duero, en el Festival de Sonorama, ahí, que nos apetece un montón, este es en agosto, y luego, nada, a ver si en junio tengo algo preparado, pero todavía no puedo hablar de ello y tengo muchas ganas de contaroslo. ¿Te queda tiempo para ser madre? Pues no, muy poco. Intento, además, estar a full time, porque creo que es importante que nos puedan disfrutar, y disfrutarlos ya, sobre todo, por puro egoísmo. ¿Qué haces para compaginarlo? Pues mira, intento buscar ayuda en colegios, en familiares, y si se puede contratar a alguien por horas, también de vez en cuando lo hago, pero básicamente estoy yo todo el tiempo con ellas y sus padres, intentamos eso, compartirnos el tiempo, repartirnos el tiempo entre los dos. ¿Y qué tal Miguel? Súper, súper bien, está hecho un padrazo, los niños guapísimos y todos encantados. Para las reuniones familiares debe ser súper divertido. Son maravillas, necesitamos eso, una guardería, ya. No, son maravillosos, la verdad, lo disfrutamos muchísimo y es eso, que los niños siempre unen mucho, ¿no? Muchas gracias. Gracias.